No lloran Y tú me haces llorar Ay, 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 ay Y tú me haces llorar Me extraño Los hombres No lloran Y tú me haces llorar Ay, 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 ay Y tú me haces llorar Me extraña, pero cuando beso tus labios Quiero, yo quiero gritar Ay, 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 no sabes cómo te quiero Me vuelvo loco Enamorado con pasión, mira estoy loco por tu amor Me extraña, pero cuando beso tus labios Quiero, quiero, yo quiero gritar Ay, 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 no sabes cómo te quiero Me vuelvo loco Enamorado con pasión, mira estoy loco por tu amor Tú me haces llorar, ay, 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 tú me haces llorar Enamorado con pasión, mira estoy loco por tu amor ¡Gracias! 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 La mia ragazza sa che non è vero La mia ragazza sa che quando, quando mi innamoro Gracias por ver el video.